Seleccione la pestaña de la clase que desea navegar fuera de línea o imprimir. Una vez en ella, ingrese al botón clase. Cuando se encuentre ya dentro de la clase, ubique arriba del encabezado, en el extremo superior derecho, el ícono con forma de engranaje llamado menú de acciones. Es importante notar que a veces, ese ícono puede encontrarse posicionado en otras páginas de la clase en el menú lateral derecho. Al hacer clic en el menú de acciones, se desplegará un pequeño submenú. Seleccione la opción imprimir el libro completo. Se abrirá una ventana emergente. Posiciónese con el mouse sobre la ventana emergente y haga clic en el botón derecho del mouse. Aparecerá un menú desplegable. Elija la opción guardar como. Luego, aparecerá una ventana en la que usted podrá elegir dentro del menú de opciones, el tipo de documento que desee. Para navegar en una página fuera de línea, deberá elegir la opción de guardar como página web completa. Al hacer clic en el botón guardar, se descargarán en su equipo dos elementos con nombres idénticos. Un archivo en formato HTML y una carpeta con los recursos de dentro de la página web. Al hacer clic en el archivo HTML, usted podrá navegar sin necesidad de contar con conexión a internet y mantendrá los enlaces de los recursos que se encuentran dentro de dicho sitio. Es importante notar que no siempre se podrá acceder a los enlaces que lleven a sitios externos a la plataforma. Asegúrese de mantener los dos elementos en una misma carpeta dentro de su equipo, ya que si los ubica separadamente, se pueden perder algunos enlaces y recursos interconectados. Nota. Se recomienda colocar en una misma carpeta todas las clases del módulo, organizadas con los nombres que se encuentran en la plataforma online para identificarlas correctamente en la lectura fuera de línea, sin conexión a internet. ¡Suscríbete al canal!